Esta es parte de la familia Solórzano. No había poder humano que las moviera del Hospital España o al menos de sus alrededores en el municipio de Chinandega. Se encontraban a la espera de información de uno de sus miembros, Modesto Leonardo, de 45 años, quien ingresó grave con signos de COVID-19. Lo que pasa es que él estaba en Costa Rica como él viaja. Él estaba en Costa Rica y allá se enfermó. Cuando ella vino aquí ya tenía como cinco días de calentura ya, fiebre y no le bajaba con nada. ¿Qué pasó en las clínicas? No quisieron atenderlo. Cerraron las puertas, dijeron que no, que no lo podían recibir. Mi mamá hasta le ofreció pagarles, que los atendieran, pero no quisieron atenderlo. ¿Hay alguna información extra que te diera el hospital a vos por ser la esposa? Solamente me pidieron mi número de teléfono. O sea que estás nada más esperando una llamada. Esperando una llamada. La espera es angustiante para esta y otras familias que se quedan en los alrededores a pesar del riesgo de contagio. Otras se acercan al impenetrable portón con pampers, toallas húmedas o alcohol líquido para sus pacientes. Las ventas en los alrededores del hospital han disminuido. Las personas prefieren comprar en otros lugares que no estén cerca del centro asistencial. La administradora de uno de estos lugares nos cuenta fuera de cámara que a diario pierden hasta el 50% de sus ventas. El día pareciera transcurrir normal entre el ruido de los taxis, las amenazantes lluvias y las ambulancias, que no paran de entrar y salir incluso cuando cae la noche. Animada al pie del portón, encontramos a Natalia Salinas. Su hermano sobrevivió al COVID-19 y esperaban que le dieran de alta. ¿Cómo ha sido la angustia para la familia? Eso ha sido tremendo porque nos hemos reunido casi cuatro familias y hemos estado en contacto con él, no sabiendo pues que él iba a tener esto. Y ahora pues tenemos ahí a mi papá que está un poquito ahí con calentura. Ya le pusieron el tratamiento. Pensamos que el mince iba a hacer las pruebas, pero no llegaron a nadie, nadie. No todos reciben buenas noticias. 12 horas después de su ingreso, Modesto Leonardo, el camionero procedente de Costa Rica, falleció. Su familia, originaria del reparto La Florida, fue informada a las 10 de la noche. Modesto Leonardo no fue el único fallecido. Una mujer originaria de Villanueva y otra de El Viejo, también murieron en las salas de COVID del Hospital España. Las familias esperan en las afueras del hospital con vehículos para seguir la camioneta que trasladará los restos directo a sus respectivos cementerios. Este es un día de tantos en las afueras del Hospital España, donde la mayoría prefiere no brindar entrevistas. Adentro, se desconoce cuántos pacientes batallan contra la pandemia asistidos por un valiente personal de salud que, a pesar del cansancio, cumplen con interminables jornadas. Entre los fallecidos en el departamento de Chinandega, se enlistan transportistas, doctoras, enfermeras y docentes, despedidos por sus colegas, aunque sea a distancia.